El próximo viernes, 27 de septiembre, a las 15 horas, organizamos la primera jornada de Coffee Talk. ¿Qué es esto? Es café de negocios, donde a partir de especialistas que van a tratar un tema puntual, en este caso la primera jornada será, ¿qué pasa con mis ventas? Se va a trabajar sobre esa temática en particular. La idea es justamente a través de como charla de café, café por medio, tomando algo, siempre disfrutando de una buena astronomía, se pueda ver los puntos claves a tener en cuenta para lograr buenas ventas, cómo mejorar, y a partir de ahí también trabajar puntualmente sobre la empresa y sobre la situación que atraviesa cada uno. O sea, cada uno puede traer su problemática y trabajarla ahí en el Coffee Talk. Entonces, pueden ver las alternativas y las posibles soluciones que tienen. Y pueden llevarse a algo ya concreto al finalizar la jornada. Claro, como decís, va a estar enfocado en lo que tiene que ver ventas. ¿Será más en el punto de vista del trato con el cliente o de estrategias de venta puntualmente? Claro, no verlo solamente. Generalmente se dice ventas y enseguida dicen, u, atención al cliente. Y las ventas van más allá que solamente la atención al cliente. Vas desde pensar, tengo un objetivo de venta, cuánto quiero vender, en qué cantidades, a qué precio. Sé a quién debo vender, quién es mi cliente o mi público potencial. Cómo puedo acercarme, cómo puedo acercar la oferta. Acá entra también el tema de comunicación. Ah, sí, estamos todos en redes. Bueno, pero las redes es el canal más óptimo para acercar tu oferta. ¿Qué otras posibilidades tenés? ¿Cómo podés acercarte? ¿Cómo podés conseguir entonces, a través de distintas estrategias, a través de distintas acciones, que las ventas mejoren y poder aumentar las ventas? Entonces, ¿esto está destinado para alguien que vende, bueno, desde algo en internet hasta el que tiene una tienda? ¿O cuál es el público? Exactamente. Está dirigido a dueños de empresas, mandos medios y profesionales. Y puede ser de cualquier tipo de rubro. Como siempre en Mejora Continua Comunidad de Negocios, buscamos que puedan participar de distintos sectores. Porque esto también enriquece las distintas actividades. Y también se puede plantear en este espacio y ver que, por más que vos tengas por ahí un negocio, te dedicas al servicio, otro en construcción, quizás otro se dedique a la venta o reventa de algún producto, que tienen problemáticas similares a la hora de vender. Y que se puede enriquecer desde la experiencia también de los demás. Bien, para hablar sobre este tema, ¿quiénes van a estar guiando esta charla de café? Claro, acá en los facilitadores van a ser diagnósticos corporativos, que son tres especialistas, son profesionales, tienen experiencia justamente en gerencias y han trabajado en grandes empresas a nivel nacional e internacional. Y que hace unos años han conformado esta consultora, entonces tienen esta mirada especial, donde ayudan en la parte de procesos, en la parte también de la gestión y de ventas. Todo lo que es outsourcing. Bien, como decías, la idea es dar un enfoque puntual a los problemas o los desafíos a la hora de vender algo o un producto. Por ende, ¿va a ser algo íntimo o que no va a tener mucho, o sea, no va a haber muchas personas participando? ¿Cuántos van a participar del evento puntual? Sí, lo que buscamos con el Coffee Talk es una jornada que sea exclusiva. Entonces, hay un grupo de 20 lugares para que puedan trabajar puntualmente cada uno sobre su empresa. Eso es lo que se logra en este grupo reducido. Esto tiene un valor de inscripción, una inversión de inscripción y pueden encontrar también el link en Compras Misiones. Ahí está la información y está también el link de compra. Y si no, si quieren mayor información, también están las notas y se pueden contactar con nosotros, ya sea por las redes sociales, que nos encuentran siempre como arroba mejoraok, ya sea Instagram, Facebook. O también nos pueden escribir a hola arroba mejoraok.com y ahí les estamos dando la información si quieren un dato adicional. Bueno, entonces la invitación para todos los que quieran participar, si nos recordás una vez más la fecha y el horario. Sí, los esperamos a todos en el Coffee Talk. Esta jornada se va a tratar ¿Qué pasa con mis ventas? Y va a ser el viernes 27 de septiembre a las 15 horas en Café Colón. ¡Gracias!